Música Efemérides, la ruta exacta a la inmortalidad La brutal fortaleza de la voz El imperio invencible de la imagen Las majestuosas hazañas de la palabra El poder de la expresión es colosal En junio, Una Voz con Todos celebra la libertad de expresión en México Efemérides, la ruta exacta a la inmortalidad Una Voz con Todos, Canal 14